Dejara que yo te dijera Decime pues Que no deja No deja que le diga Da los pistos, da los pistos Ay no se me tampoco No se así, ustedes están sinvergüenza Si yo he comprado la guitarra ¿Me decepciona? No Pedime más pistos Comprendalo, comprendalo Yo me voy Yo me voy Pena me da estar ahí con mi Ahora él es un pacabez en los manicolados A la perrera vas a ir a dormir papá A la perrera Mira Ya me estás aburriendo Así traías la losa Pero porque me habían dicho que la tuya era más larga Si vos supieras quién te aguevea Las guitarras, rellejas Las cuerdas, todas mojosas Y nosotros Nosotros las fuéramos a ofrecer y ni la queríamos comprar La guitarra no tiene un chufladero Nosotros ni la queríamos comprar Nosotros no la queríamos comprar ¿Qué? 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 ¿Qué decías? Me voy a apartar ¿Qué decías? Si vos lo pasaras hay unos realitos Como de quien diga Para devengar un poquito La pelada de cara ¿Cuál pelada de cara? La que vos lo has venido a dar Además que la Mariela ya se fue obra Además Y no vos Espérate pues Mirame Espérate que ya me estás mirando Si vos estás viendo a alguien Galán Espérate Mirame O saber quién la tiene ¿Por qué no me decís? Decime Solta la Tolola La Tolola ¿Cómo le voy a pagar por algo que ya pagué? Dele pistillo Dele pistillo Dele, dele cancancito Rielito Dele Dale una manita No le puedo dar René Porque ya compré Para mí nosotros ¿Quién? La Solita Marrata René ¿Cómo sos voto y sinvergüenza? Es que este es un vacío El que nosotros tenemos Vale Si, si sinvergüenza Dale una manita Sinvergüenza Es el que está necesitado de la verdad Y no lo No lo cascaré un par de reales Es un patrocinio Que le estamos pidiendo a él Es un patrocinio Yo no lo creía Es como cuando andan arreglando la calle Que piden su chascadita Por arreglar No necesita la verdad ¿Quién es el que pedía bananos Allá en Arrampla Si, pero usted lo comió No, él Porque yo no estaba No, René No, René Míres Porque yo trabajo Yo trabajo No soy vividores Como otros Ahorita no vamos a señalar No, yo Está hablando de trabajo Yo trabajo Por eso ando Ando money Ahorita no vamos a señalar culpable Eso quiere decir Que hay unos vividores Que viven De toda la gente Ahorita no vamos a señalar culpable O yo lo que digo Anda money Anda Anda Entonces Si te la llevas de tango Y que andas money Que andas money Cancana Da los pe Que le de Que le de Da los pe Vamos a ver Si yo trabajo Si yo ando plata Yo ando pisto Yo te voy a decir No te imaginas Quien te huevió Esta guitarra Decime Soltate la cancana Decime Si lo Si le promete Algo Que le va a dar Entonces Si no No le digo Ahí Serse firme Como la mata Que le arranca Hasta que es norte Ella No le digo Es uno tiene chiste Pero bien No le veo chiste A la mata El maíz Bien Porque De eso lo alimentamos En estos tratos Voy yo Usted solo explica Aquí El de la plafla Soy yo El de la plafla Usted es de la propia Yo es de la propia Todavía Usted va a ser mi cajero Usted va a ser mi cajero Si pero cajero loco Va Va Pues ya Dijemos de chiste Decime pues Secretaria No Decime Al momento Que vos le vayas Soltando El platal Es como vos Trabajas Por eso Yo trabajo Y tienes Tienes money Él tiene pisto Por eso Tengo cuero de rana Viejo Es si pues Dale el pisto No El pisto aquí está Dáselo No Dígalo Te lo vas a dar Dí Si Yo tengo palabras No soy como ciertas personas Dígalo La tigarra La guitarra Te la volvió La ardilla David David Te volvió la guitarra Si René No me mandan ni Disculpame Disculpame Dale Dale pisto Dale pisto Tenga su realito Dale pistal Como vos trabajabas Yo me voy Yo trabajo No vivo de otro Semejante vividor Piajo Espérate Espérate Vamos a contar La cancana Espérate Venga para acá Vamos a contar Vamos a contar La camisa Pues No me tire la camisa Sueltame Sueltame Va pues Cuéntale Las las Como está Baja Que polla Tres Pesitos Lo ha dado Tres Centavos Centavos Pero Aquí Vale Bueno Pisto es pisto Si no lo hace Me voy a agarrar Mis dos Son blancos Porque usted es más grande Necesita Tres Si no lo hace usted Lo hago yo Vale Y estos son blancos Yo soy blanco Y como usted está mayor Traiga Deme el pisto Aquí están tres No Demelo todo Si no lo hace usted Lo hago yo Demelo Todo Como así Demelo No Es que yo voy a agarrar Mi paguito Pues yo voy a agarrar Mi paguito Traiga el mío Entonces Agarre su Y a ver lo que yo hago Con mi pago Vos trabajaba No Si usted Tiene Si arriesga Yo me voy a arriesgar También No Eso ya no tiene lógica Yo ya sé quién es Mira pues Sueltame Espérate Ahí está tu pisto Ahí está Va 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 a comer Ahí está tu pisto Mire yo Ve Ahí está el otro Mira Ahí está Ahí está Ahí está Ay como ahí lo botaste Ahí está el otro Si nosotros no hemos pisto Pero en papel No en chilelica Y no topean Que nos vamos a dar a huevando Pero me dijeron La verdad Desgraciado ¿Qué tal comete hoy en la escuela? ¿Estoy estudiando? Estudiando Sí Estudiando Estudiando En la materia Estuve bien Buenas tardes Buenas Hola René ¿Qué tal? Hola Juancito Hola Nomi ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y eso paseando? Para servirle Juan Gracias Hola René ¿Qué tal? Si en el cielo estamos tomando café Sí, pero cuando estamos tomando café Bien, necesito Pero Hay que decir que le voy a regalar Los hay de ellos ¿Les gustan? Tome Yo le voy a regalar No, Juancito no le gusta No, no, a mí Pero no es mucha molestia Le puedo pedir un vasito de agua Hasta con chulitas así de hielo ¿No es mucha molestia? Sí, le da mucha molestia Tome cabecito Juancito Cabecito Es tan rico ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Bien, hombre Nosotros tranquilos Siempre Nosotros Siempre paseando Sí Y puch Y desciéndose Sí Y desciéndonos ¿Por qué miran hacia Rioncita? Ahí René Es que está bien extraño Los miro muchas Miren René Les pasa a Arvin No me quieren contar a mí ni a Darwin ¿Qué les pasa? Bien, sospechosos se ven, ¿verdad? ¿Quién sospechosos? Bien sospechosos, anda Sí, bien Gracias por el café Me lo tomo todo Es que en tele No, es que Ya van mis aguas No nos preocupes Ya van ¿Qué nos está esperando? Toma el café. Toma el café. Toma el café. Nosotros andamos... Andamos cargando una trágica noticia. ¿Y eso? ¿Y eso ahora de periodista? ¿Qué le pasó? Cuéntale. Cuéntale rápido. Cuéntale rápido. A él le interesa saberlo. Le vamos a levantar un poquito la cachucha. A ver si, a ver si. No. Se la vamos... Se la vamos... Se la vamos a quitar mejor. Para que le vea... Para que le vea bien la papayita. Voltea a ver. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. José... 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 ¿Qué pasa con José? ¿Qué pasa con José? José es grande. José es mi hermano y tú yo también. Sí, él es mi hermano. Es muy grande. Echela... Lo llevamos tan original que... Salud. Dígale... Venga. Este... José lo anda buscando a usted. Porque usted... Le huevió... La guitarra. ¿Qué hue? Usted hueco es Rion. Ya lo descubrieron. Rion. Rion y usted huepe. Alúmbrele, alúmbrele. ¿Me necesita que lo alumbren? Rion y usted huepe. ¿Ah? Sí. Ya lo descubrieron ya. Y por eso vino a dar el gran pleito aquí, mire. ¿Cuál? Imagínese. ¿Y usted no sabe lo que lo puede hacer a nosotros? No. ¿Qué pasó? Allá no puede decir a nosotros. ¿A quién? Allá... Lo están aplicando ahí. Ya me voy. Ya va pues. No, espérenlo. Estoy buscando a usted. Aquí está. Siéntese. No, pero David. Voy a buscar a Carmelo para algo. Ya me voy. Pero... Ellos tratan de lo que están haciendo, David. Están malos. Están malos, David. Están malos, David. Hola, yo me cuento de camino para saber. Tengo que preguntarles de él. Cuando entiendremos el problema. Carmelo. Hola. ¿Está bien? Bien. Bien. ¿Y esto es tierno? Sí. Ya vengo. ¿Ya para la casa entonces? Sí, ya voy para la casa. Ah, qué bien va. Ah, ya es tarde. Ajá. Está bien entonces ya va. ¿Algo triste te veo? No, pero... Ya es triste. Ah, por bien. Y mire ahí... Creo que no me hace el favor de volverme a la guitarra. ¿La guitarra? Sí. ¿La quieres ver? Sí. Vaya, ¿me devuelves el dinero? Lo que pasa es que... ¿Te la devuelvo? Yo no lo tengo, el dinero. Pero si... Está el dinero la devuelves, si no, no puedo perder yo. ¿Y cómo si no estás buscando? Porque quiere la guitarra. Ah... ¿Le buscaste con el dinero? Hasta que te llevas, David. Qué chulo. ¿Y qué le estás diciendo a Carmelo? Nada. Nada. Qué bonito, David. Qué bonito, David. Porque solo nosotros ya estamos hablando. Solo nosotros ya estamos hablando. ¿Qué hiciste, David? ¿Dónde llegaste la guitarra que le vendiste a Carmelo? No estaba... Yo a Carmelo no le puedo decir nada. Porque él no ha tenido la culpa. ¿Te digo por qué hice eso? Decirme. De quitándome todo desbraciado. Ah, chulo. Chulo. Chulo, David. Y si ahora yo voy y le vuelvo a decir a mi mami. Decirme. Decirle. ¿Qué va a pagar? Miren, miren. Martín callado, miren. Martín callado. ¿Por qué? Por andar inventando, pa. Me has metido en un problemón, David. Le he ido a reclamar a Darwin. Sí. Le he ido a reclamar a Renny. ¿Qué? No te imaginas. Pero, como te digo, yo quiero la guitarra. ¿Cómo le vas a hacer? No sé. ¿Quieres la guitarra? La quiero. Así que hay que pedírsela a él. Y yo no sé cómo la va a hacer, porque ni sé en cuánto te la vendiste. Pues digamos así, pues vaya. Yo la voy a tres, pero traigo el dinero. Es que el dinero yo no lo tengo. Yo la guitarra ahí la tengo. A mí me dijeron que usted me dio el billete falso. No, porque hoy lo saqué del banco. Falso del banco no dan. Oye, Carmelo. No, es que allí no va yo. ¿Y quién viste que agarró el billete? Es que yo salí llorando, porque yo dije que Carmelo me había engañado. Y es que... Y solo ahí estaba Juan y Renny. ¿Y quién te dijo? Va, Juan. Y vos quién pensás que lo agarró el billete? Juan, con Renny. Es que desgraciado. Ajá, ella. Ahí se lo embobaron para que lo para. A mí me dijeron. Que han estafado a vos y a él. A mí me dijeron que... A mí me dijeron que permiera un billete falso. Pues sí, pero mira, a mí no me interesa eso. Es que en el banco no dan billetes falsos. No, allí no. Ahí tienes razón. A mí no me interesa eso. Yo quiero la guitarra. ¿Lo querés, pa? ¿La quiero? Pero allí, vaya, él tiene que ver cómo va a ser. Porque yo a la guitarra ahí no me llego. Allí no sé, Carmelo, pero yo quiero la guitarra. Así que vayan a enmascarar esos bichos, búsquenlos. Vaya. Yo voy a traer la guitarra ahorita. Yo voy a traer el piso. Está bien, yo voy a traer el piso. Pero cómo te van al piso si es falso? Está bien. Deja a José. Deja a José. Y de Bravo. Yo no lo voy a conseguir el piso. La guitarra quiero yo. También el piso no lo voy a conseguir para lograr la guitarra. Si la querés, pues. Bueno, lo voy a conseguir. Ya. Los barren. Los barrenos allá están. Para que no se hagan ellos. Porque si ya se fueron, la voy a cambiar. A la garrenos allá están. Para que no se con ellos. Porque si ya se cuero, la voy a cambiar. Un carrete ¡Qué locería! ¡Cansadito Dios! Quiero que me den unos 10 dólares Si al cabo yo le he prestado pistos Quiero que me los den Yo soy unos grandes mentirosos Desgraciados ¿Qué está hablando esto? Me dijeron que el pistola falso Y Carmelo lo acababa de ir a sacar Que en la mañana lo fue a sacar al banco Y en el banco no dan pistos altos Que mentirosos Expliquele a él Expliquele a él ¿Qué ha pasado? Juan y Renos Dos que sí me caen mal a mí Fue mentirosos Y desgraciados que sí caen mal Así que el bichito tiene toda la razón ¿Quién fue el embelequero? ¿Quién verificó los reales? ¿Aquí? Le daba vuelta Bueno, yo los verifique ¡Cansadito! ¡Cansadito! Así, menchito ¿Qué pasó, Carmelo? ¿Para qué? No veo algo bravo con nosotros Ni tanto Ni tanto ¿Sabes que algo? No No Con nosotros, Carmelo ¿Usted sabe? ¿Dónde está mi niño? Los locos se bajaron del piso ¿Dónde está mi niño? Quieto René ¿Dónde está mi niño? Mi niño, mi niño, ¿verdad? Te acabo de mí Es que tiene razón Levanta un poquito la cachucha Levanta Usted me manda pues Y yo la voy a mandar como yo quiera Sí La verdad le dice el bichito La verdad le dice Es que él se manda solo Pero usted es su hermano mayor Y el papá es mayor Así que yo soy el mayor chévere Yo voy a dejar ejemplo para él Sí, usted va ¡Mi guitarra! Ahí está mi guitarra Ahí está Mire Mi guitarra Semejante sinvergüenza Sí, eso ya ¿Ya es eso? Mira, bonita la guitarra Decirle que te devuelvan el piso No, no, cambia ¡Devuelvan el piso! De igual con los robados mañosos ¡Manchica, bichos! Van a ganar el dinero ¿Qué te doy? Que son sinvergüenza ¿Ladrones? Menchito No, oigan ¡Manchito! ¡Como! ¡Manchito! ¡Manchito! ¡Dale! ¡Manchito! ¡Manchito! Todo acá Sinvergüenza Oiga, menchito Mira El sinvergüenza es este ¿Y el bobo quién es? René Va Oiga, menchito Uno es bobo El otro es sinvergüenza A mí es uno en mi puerta Lo que yo quiero es el piso Si quiere piso Trabajen, mi hermano Sí, así como ustedes trabajan Trabajan ustedes Trabajan ustedes Es más de mañoso No, no es eso Pongámoslo rápido No, no es eso Mira, oíme bien lo que tú vas a decir Yo quiero mi guitarra Oíme bien Y yo quiero mi piso Si usted quiere piso Si usted quiere piso Porque usted está muy chiquito Para nadar pidiendo piso Vos andás valorando más esa guitarra vieja que la llame No, esta vieja vieja Carmelo Te voy a poner un ejemplo Si vos tenés Por ejemplo Por ejemplo Cállate Estos se me han testarado Y yo no ando mezclando mis sentimientos con Diana Porque ella no es objeto Ella es persona con la guitarra Pero como te digo ¿Quién es el sinvergüenza? ¿Quién es la guitarra más vieja? Juan ¿Y el bobo? René Porque Juan se lo emboba Se lo emboba Pero así Puchica Díaz Si está en mi sentita Pisto Mira, mira Mira Pura, no envergüenzada Pero es real el piso Listo para acá Denle el piso a Carmelo Yo te lo puedo Yo soy legal Aquí está la guitarra Ahí está Sinvergüenza No andes haciendo más progreso Gracias Menchito 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 Se lo agradecemos A los niños Por última vez Carmelo ¿Quién es el sinvergüenza? Juan Él ¿Y el bobo? Yo Más allá vamos a ver Quién es el sinvergüenza Quién es el bobo Quién es el mayoso Menchito Hablándolo de sinvergüenza Más allá vamos a ver Menchito Hablándolo de sinvergüenza Deténgame Deténgame Yo lo voy a seguir Ven Ven Lo voy a seguir Hablándome de sinvergüenzada Menchito Bobo puedo ser yo Pero Pero Sinvergüenza Eso no Pero al menos Lo quedaron En los realitos Si lo quedaron Un par de pesos Algo así Si lo quedaron Un par de pesos No Se lo tiramos Se lo tiramos En el lomo Pero yo de eso No me arrepiento Yo me arrepiento ¿Quién me va a estar arrepintiendo? Que la pura papaya Se lo ha tirado casi yo Hoy si hemos tenido Platal en los manos Pero Hoy estamos ya Sin nada Lavado Puro pantalón El día sábado Yo me voy Y yo Vamos No me voy Menchito Menchito Venga Deja Gua Ficaral Es No me voy No me voy Oh, si Me voy No me voy No me voy No me voy Aunque no me voy